Y a las puertas de este congreso esperaban a la ministra, a los vecinos y vecinas en contra de la ganadería industrial y plantas de biogás. Quieren tener voz en un congreso sobre el reto demográfico. Dicen, son ellos quienes conocen el problema y están totalmente en contra de los proyectos de ganadería industrial que quieren implantar en zonas como Pozuelo, Cenizate o Fuente Alvilla. Todos estos proyectos a los que se les está dando entrada de ganadería industrial y de plantas de biogás, estamos viendo y corroboramos que espantan a los vecinos. No mantienen ni siquiera la población que vivimos diariamente en nuestros pueblos y que vivimos del pueblo. Porque cuando no puedes abrir la ventana ni el grifo es un problema que perdemos calidad de vida, está en riesgo nuestra salud y lo que queremos es que frenen estos proyectos de ganadería industrial. Gracias.